Médico de Cabecera Y bueno, también hay otro trastorno dentro de los más comunes que es la narcolepsia. Doctora, ¿a qué se refiere la narcolepsia? Bueno, la narcolepsia igual es un trastorno del sueño en el cual va a haber una somnolencia diurna muy importante, ¿no? El paciente generalmente va a tener mucho sueño durante el día, inclusive puede presentar algo que se llama cataplegía, que quiere decir que pierde la fuerza de sus músculos y llega inclusive a caerse, ¿no? A desvanecerse. A desvanecerse, exactamente. Estando consciente, o sea, él está, no es como un desmayo o como cuando pierde uno la conciencia, él está consciente y ahí está perdida de la fuerza muscular de forma súbita y se presenta generalmente en estos pacientes con narcolepsia. Es como si el organismo estuviera pidiendo desesperadamente dormir, descansar. Descansar, así es. Son, bueno, un sueño que no se tolera, no se aguanta, se quiere acostar el paciente o la persona que lo padece y pierde la fuerza de las manos, de las piernas. ¿Puede vivir la gente con narcolepsia? Bueno, sí, sí, sí puede. ¿Se tiene que atender de forma inmediata? ¿Puede provocar un accidente? Ah, exactamente. Es una de las patologías del sueño que requiere una atención pronta y oportuna porque efectivamente, como tú lo mencionas, pues son propensos también a tener accidentes, ¿no? Imagínate ir manejando y que tengan este periodo de somnolencia excesiva y algo importante también aquí mencionar es que estos pacientes tienden a tener más somnolencia cuando están haciendo alguna actividad importante de concentración, como puede ser manejar, en su trabajo, etcétera, etcétera. Se acentúa cuando hay que concentrarse. ¿Qué ocasiona? Bueno, es un trastorno muy peculiar, quizá no tan común. Dentro de los trastornos del sueño sí lo es, pero no vemos constantemente a gente desvaneciéndose, quizá manejando y todo, sino quizá se va acentuando con el tiempo si no se trata adecuadamente. Pero, ¿qué es lo que lo produce? Realmente no hay una causa específica. Como te comentaba hace un momento, los trastornos del sueño están muy vinculados con lo que es la actividad eléctrica del cerebro y con lo que son los neurotransmisores, que son sustancias en nuestro cerebro que constantemente están comunicando nuestras neuronas a través de estas sustancias. Como tal, algo específico, alguna causa no la hay, es multifactorial y también está relacionada a veces con la herencia. O sea, un paciente que es narcoléptico a veces tiene el antecedente de que algún familiar directo, mamá, papá, también sufrió de esta enfermedad. ¿Pudieran estar relacionados, por ejemplo, dos trastornos del sueño? En este caso, si hablábamos anteriormente de la apnea del sueño, con narcolepsia una persona que no descansa bien y que, bueno, le hace falta oxígeno, que no tiene la oxigenación adecuada en el organismo y todo, puede tener periodos también de narcolepsia. Sí, efectivamente. De hecho, podemos tener dos o más trastornos del sueño en una misma persona y muchas veces para diferenciarlos específicamente se requiere de un estudio que se llama polisomnografía, que es el estudio del sueño. Es un estudio que consiste, bueno, en monitorear todo el sueño, desde que la persona inicia su sueño hasta que lo termina y a través de ciertos parámetros nosotros nos podemos dar cuenta qué tipo de alteraciones del sueño presenta, pero sí podemos tener hasta dos o más trastornos del sueño. Más trastornos. Así es. ¿En qué consisten los tratamientos o cómo son? Bueno, los tratamientos básicamente consisten en medicamentos, medicamentos que pueden ser del tipo de los sedantes, por ejemplo, benzodiazepinas, pueden ser también algunos medicamentos que ayuden a mantener despierto durante el día al paciente, y otro tipo de medicamentos que ayudan directamente al sistema nervioso central a mantener el sueño. Claro, a volver a este equilibrio que necesitamos todo de dormir lo suficiente para poder realizar nuestras actividades de una manera óptima y eficiente. Así es. Doctor, el síndrome de las piernas inquietas, ¿a qué se refiere o cuál es este? Bueno, este síndrome se caracteriza porque la persona va a sentir ciertas anormalidades en las piernas, como su nombre lo indica, de lo que es la rodilla hacia el tobillo. Generalmente va a sentir como parestesias, que se refiere como hormigueos, sensaciones de piernas cansadas, y se caracteriza por un movimiento alternante de las piernas, que puede ser durante el día, pero que se acentúa más durante la noche, y corresponde, bueno, algunos clasifican dentro de las parasomnias, ¿no?, es este trastorno. Generalmente este trastorno tiene que ver también con cuestiones de ansiedad, ¿sí? Son personas que son ansiosas y que, pues, todo el tiempo tienen que estar moviendo sus piernas. O sea, están durmiendo y están moviendo las piernas constantemente. Así es. Y esto les provoca, pues, al tener una actividad física que tampoco tengan un sueño reparador, un sueño profundo, y, bueno, tengan los problemas que hace rato mencionábamos, ¿no?, como son somnolencia diurna, es decir, que están cansados, están fatigados por no haber tenido un sueño adecuado. Claro. Doctor, bueno, también es importante, ya que vimos de forma general todos estos trastornos del sueño, hacer en cambio la importancia que tiene el sueño para nosotros los seres humanos. Por supuesto, es una actividad fisiológica importantísima, debido a que durante el sueño hay una reparación, vamos a decirlo así, de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. El cerebro aparentemente está descansando, pero en realidad se están generando algunas moléculas de memoria, de algunas situaciones cerebrales. Y algo importante también es que, inclusive durante el sueño se producen algunas hormonas que no se producen durante el día, ¿no? Entonces, por eso tiene un efecto muy importante el sueño. Claro. ¿Cuántas horas debemos dormir, doctor? Lo recomendable para adultos y para niños. Bueno, conforme vamos creciendo, nuestro horario de sueño se va reduciendo. Normalmente los niños son aproximadamente ocho horas de sueño, y en los adultos puede variar de seis a ocho horas, mínimo cinco horas, dependiendo también de las actividades y de las cuestiones culturales y sociales de cada país. Acaba de mencionar algo muy importante en un estudio acerca de las horas que debe dormir una persona adulta. Bueno, se decía que en esta parte, bueno, del norte y de Centroamérica, las personas regularmente pues duermen ocho horas seguidas. Pero en otros países, ya hablando de Europa y también en África, las personas acostumbran a dormir, por ejemplo, cinco horas, se levantan, realizan sus actividades y toman la siesta de la tarde. Entonces, es así como complementan a veces o en ocasiones estas ocho horas de sueño que regularmente debemos tomar. Ahí la polémica era si esto es conveniente o no. ¿Cómo al estudio al que se llegó, a la conclusión que se llegó en el estudio, es que sí pudiera ser que si este sistema reparador del sueño funciona aunque durmamos la siesta de la tarde, también funciona durante la siesta de la tarde? Sí, de hecho, se recomienda que si por alguna situación, bueno, tuvimos que dormir menos horas, tomemos una siesta durante la tarde o este para reponer esas horas que nuestro cuerpo está acostumbrado a, digamos, a tener de sueño. Entonces, sí se recomienda tener estas siestas en caso, bueno, de que hubiera alguna situación por la cual no pudimos dormir nuestras ocho horas, ¿no? Claro. Doctor, también está ligada o ligado problemas de obesidad y de envejecimiento prematuro con la falta de sueño. Sí, bueno, de la obesidad, como comentábamos hace un momento, por las cuestiones de las apneas, sobre todo en estos pacientes, sí está ligado a este tipo de trastornos. Y también, bueno, el envejecimiento prematuro, obviamente, también conlleva a tener problemas en el sueño. Sí, claro. Y bueno, es que si hablamos de que durante el sueño estamos liberando hormonas que ayudan a nuestro cuerpo y no cumplimos los horarios necesarios, entonces, obviamente, va a haber un envejecimiento prematuro. Y, pues, cuestiones de salud importantes. Aquí, doctor, ¿qué ocurre si tenemos algún trastorno del sueño? Por ejemplo, el no poder dormir, el insomnio, y no lo atendemos. Bueno, en el momento, a lo mejor, si es poco tiempo, un mes, dos meses, pues, a lo mejor no va a haber ningún problema, ¿no? Pero si esto se vuelve más crónico, aparte de que va a tener alteraciones, vamos a decirlo así, tal vez en todos los órganos de la economía del cuerpo, por la fatiga, por ciertas hormonas que no se liberaron durante el sueño, también se va a volver más crónico. Es decir, va a ser más difícil su tratamiento mientras más tiempo pase la persona con este tipo de problemas. Claro. Hay personas que por el ritmo de vida se tienen que levantar muy temprano y, bueno, no pueden dormir quizá el tiempo que desean. A veces se levantan con sueño molientos, con sueño, y así realizan sus actividades. Pero hay personas que gozan del privilegio, bueno, de dormir el tiempo hasta que se les quita el sueño y se pueden levantar. En este caso, doctor, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como personas que tenemos que levantarnos diario, temprano, todos los días, ¿envejecemos antes que estas personas que pueden dormir todo el tiempo que desean? No hay un estudio así que directamente diga que por dormir menos vamos a envejecer más rápido, pero sí se ha asociado a alteraciones, por ejemplo, en la calidad de vida. O sea, una persona que duerme sus ocho horas generalmente rinde más, obviamente al rendir más, al tener una mejor calidad de vida, pues obviamente tiene más, vamos a decirlo, más probabilidades de vivir más tiempo. O sea, una persona que duerme menos horas y que no va a rendir adecuadamente en sus actividades laborales o de la vida diaria, va a tener más estrés, va a generar más problemas y esto, bueno, obviamente disminuye su calidad de vida y pues también probablemente su tiempo de vida. Y en el caso contrario, el dormir mucho, el dormir en exceso, ¿también tiene problemas de salud? Sí, de hecho, bueno, hay una, también una situación, por ejemplo, en los pacientes, como mencionaba hace rato, ¿no?, de narcolepsia, que por ejemplo, iban a dormir hasta 18, 20 horas, pero desafortunadamente no es un sueño reparador, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de tener que sean las horas suficientes y con una calidad suficiente, ¿no?, del sueño, ¿no? O sea, tener horas adecuadas y calidad adecuada del sueño, ¿no? No es lo mismo dormir ocho horas y tener todas las fases del sueño, un sueño reparador, a dormir quizás 12 horas y pues no tener la calidad de sueño adecuada. Claro, es importante hacer la aclaración en esta, bueno, última pregunta que le realicé, que en el caso de los niños siempre el sueño es diferente. Sí. En el caso de los niños, pues sí hay que dejarlos dormir más tiempo, no sea que las mamás que nos estén viendo piensen que los pequeñitos también tienen que llevar este ritmo y en esta ocasión, bueno, las ocho horas son para los adultos, los niños es recomendable hasta los cinco años que duerman hasta 12 horas, ocho horas durante la noche y dosificadas las cuatro horas durante el día con alguna siesta por el estilo. Sí, de hecho, como mencionabas anteriormente, en los niños todavía es más importante el sueño porque inclusive, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que es una hormona que, bueno, es muy importante en nuestro cuerpo, solamente se libera durante el sueño. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado, pues podemos hacer que esta hormona no se libere y tener niños, pues, de una talla o una estatura baja. Claro, por falta de sueño. Por falta de sueño, así es. Doctor, realmente yo creo que es información muy útil la que nos acaba de ofrecer. Las recomendaciones básicas, tener cuidado si estamos roncando mucho, también tener cuidado si tenemos alguno de estos trastornos porque puede que nuestro cuerpo nos esté mandando una alerta, una alarma, un foco rojo que se prende y que algo no está bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Bile. También agradezco mucho su compañía. Gracias por seguir siempre de cerca médico de cabecera. Yo le dejo con la cápsula del día. Gracias, doctor.